Los mercados ya no pagan las tensiones geopolíticas del centro y del este de Europa y consiguen remontar el vuelo este lunes. Nuestro selectivo avanza al cierre un 66% hasta los 9.975 puntos. Entre los valores que han liderado los ascensos destaca SACIR que sigue celebrando el acuerdo alcanzado con la autoridad del Canal de Panamá, ha cerrado con repuntes del 6,87% seguido de banquea que ha avanzado un 5,19%. Del otro lado de la tabla, tan solo un valor en rojo, FCC, se ha dejado al cierre un 2,16% hasta los 14,51 euros. El resto de bolsas europeas, también con tono verde, cierran este lunes. El CAC 40 suma un 1,32%. El DAX alemán, con ascensos similares, ha cerrado con una revalorización del 1,37%, mientras que el FT100 de Londres ha sido la bolsa que menos ha sumado. Ha cerrado con un ascenso del 0,62%. Por su parte, la media europea, el Eurostoxx 50, la que más ha avanzado, por encima del punto y medio porcentual en los 3.049 puntos.